En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Buenos días, la señora, doña Mónica Sí, soy yo Hola, muy buenos días, le llamo de la compañía de seguros Sí Vamos a ver, tengo un extracto de banco que no han pagado ustedes el recibo Es sobre un seguro de accidentes, ¿verdad? Que tiene usted Pues no están pagados los recibos Mira, yo he estado pagando hasta el mes de octubre Que ya en octubre me deberían de haber bajado el recibo Que yo lo solicité y hasta octubre no pude No me lo habéis bajado ni me habéis avisado de que De lo que sea, a mí me han estado pagando todos los meses por el banco Todos los meses A mí me dijeron que lo mismo el seguro me rechazaba Ya no me admitía más Entonces yo creía que desde octubre me habíais rechazado Sin motivo ninguno, ¿verdad tú? Sin explicaciones ningunas Y me habíais dado de baja Ya, vamos a ver, le cuento un poco cuál ha sido la situación El tema de usted se pasó a reunión Dentro de lo que son nuestras dependencias de seguro Porque usted ha recibido dos cantidades de dinero por el seguro Una de ellas fue por una cesárea Que fueron 3.500 euros Y luego tuvo usted otra indemnización por parte de nuestro seguro Sobre una operación de hernia Sí Correcto Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que usted, a los 30 euros que está pagándonos usted Sí Por mensualidad del seguro Estamos hablando de que usted es una persona que sobrepasa Por este dos tipos de incidentes Lo que es el límite que tenemos nosotros como de abono, ¿no? Claro, porque usted quiere cobrar Y que nadie se ponga malo Nadie se ponga enfermo Pues yo toda mi vida, tengo 30 años Toda mi vida he estado buena Nunca he estado operada de nada Y si ahora tengo un hijo Y por otras causas Me sale otra operación Ya, pero No sabía que usted que yo me he operado por gusto, ¿eh? No, no, no Que por gusto me pondría yo, ¿eh? Unos senos Unos senos más grandes Por gusto Ya, ya, ya Lo que sí es cierto es que el informe que tengo aquí Si es que usted tendrá que abonar hasta la fecha del mes de febrero Eh, tendrá usted que abonar en los recibos pendientes Porque el seguro ha estado efectivo hasta esta fecha Pues tú me hubieras avisado antes Y ya hubiera sabido lo que... No, pero señora No, pero señora Me puede avisar cuatro meses más tarde No, señora Porque a mí el banco Si yo no pago un recibo de luz De momento me está avisando Haga usted el favor de pagar estos cuatro meses Si no quiere usted meterse en problemas Vale, vale Lo tendré en cuenta No, lo tendré en cuenta, no En el banco Que sepa usted que tenemos una miliciación Y vamos a cobrar esos cuatro meses Pero seguro Eso se lo garantizo Y le voy a decir otra cosa Menos ponerse pechos Y más ser cumplidora A la hora de pagar los recibos Yo pago todos mis recibos al día Hoy en día No hay nadie Que me ponga un día encima Diciendo que yo debo nada Nadie Es usted egoísta Es usted una persona Que sabe, sabe traicionar A un seguro Que es lo que nos está haciendo ahora nosotros Cuando estaba usted con la... Usted sabe que lo voy a denunciar, ¿no? Que todo esto queda agravado Lo voy a denunciar, ¿no? Sí, usted denuncieme Pero cuando se opere... Hipócrita Hipócrita será usted No, es usted la hipócrita No, eres tú Y usted la sinvergüenza Que usted tendría que informarse De cuáles son las leyes Que existen Y hay que ser honrado en esta vida No como usted Que va por ahí Diciendo esto y lo otro del seguro Cuando se ha aprovechado ¿Usted sabe lo que es bafanculo? No Por eso le digo Hasta luego Llama otra vez Sí Es usted una mala educada, señora Y le voy a decir otra cosa La voy a cobrar los cuatro meses Pero se lo voy a cobrar bien cobrado Y luego si quiere usted La pago yo la operación de los senos Como dice Le voy a pasar con uno Le voy a pasar con uno Que está deseando De que vaya usted a su operación Un segundo Carácter ¡Mamá! ¡Qué desgüenza! ¡Mamá! ¡Te voy a matar! ¡Diga que venga! Bueno, cariño Que te estamos gastando una broma Desde el programa 3BT de Cadena Dial Soy Isidro Montalvo ¿Cómo estás, Mónica? Muy nerviosa ¿Estás muy nerviosa? Bueno, Mónica, Oscar Un abrazo muy grande a los dos Gracias Venga, Jerez de la Frontera Un besote grande Gracias ¡Chao! ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas Muy buenos días Quisiera hablar, por favor Con la señorita Doña Raquel Sí, soy yo Muy buenos días Le llamamos de la De la oficina eclesiástica De Sí Referente a unos cursillos Prematrimoniales Que han realizado ustedes Sí Bien, perfecto Bueno, una cosa que le quiero comentar Que nosotros los sacerdotes Hacemos después de haber hecho Ese correspondiente cursillo Nos gusta saber la opinión de ustedes De cómo ha sido desarrollado Este cursillo prematrimonial Son muy... A mí me han parecido muy interesantes Los cursillos Sí ¿Qué ha aprendido usted, por ejemplo Que haya podido aportar un poco Para su bienestar de pareja? Pues... Tener más comunicación Relacionarnos más ¿Usted es la primera relación que tiene? ¿Usted anteriormente ya había tenido otras relaciones? Es la primera relación Ah, pues mucho más bonito entonces, ¿verdad? Sí Porque la concentración, digamos, de amor Es mucho como más directa, ¿no? Sí Perfecto ¿Y cómo es, Daniel? Que no sé cómo es No, me refiero si estás a gusto con tu relación Si eres una persona que verdaderamente te has pensado muy bien Lo de ir al matrimonio Hombre, si no estuviese a gusto con mi pareja No me casaría Correcto Es un paso muy importante Bien ¿Cuánto tiempo llevas con Daniel? Pues siete años ¿Y en siete años con él? ¿Podrías decirme si eres virgen o no eres virgen? No, no lo soy Bien No pasa nada Cuando dices que no eres virgen ¿Significa de que ya has tenido relaciones, digamos, desde el principio? ¿O fueron últimamente los últimos años cuando empezaste a conocer a él y tuviste la confianza de poder estar con él? Hombre, pasó un tiempo, la verdad Pasó un tiempo Otra cosa que te quiero comentar Aparte de los típicos y correspondientes juegos de sexuales, como pueda ser la penetración y lo que es el acto sexual ¿Existen otros juegos particulares vuestros? Pues sí ¿Por ejemplo? Hombre, tampoco te voy a decir todo No, no hace falta, perdón No hace falta porque tampoco deseo que me hagas una, digamos, una numeración de las cosas que sueles hacer como relación con tu pareja Pero, por ejemplo, ¿qué opinas de la masturbación? Me parece bien ¿Te parece bien? Es decir, ¿que de vez en cuando masturbas a tu novio? Sí Llegas a tener miedo cuando ves que él te va a dar, digamos, con esa parte, digamos, masculina Que viene iniciada la erección porque tú le has provocado, digamos, esa sensibilidad de atracción Que es bonito, ¿no? No, no tengo miedo No tienes miedo ¿Has llegado a sentir la fuerza de su pene? Sí Perfecto ¿Qué sientes, por ejemplo, cuando de repente te notas que lo tienes así al lado justamente de tu cuello y lo acaricias y sabes que es de él? ¿Qué sientes? Pues que le quiero Que le quieres Qué bonito decirle eso al pene Te quiero Bueno, yo creo que Daniel tiene que ser un hombre muy afortunado Creo que es que es importante, es importante que limpies todo esto con un Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos, Raquel Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, tú sola Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Háganse tu voluntad como el ha sido Sigue, continúa Es que ya me he perdido No te preocupes, te salve María y el aire de gracia, el Señor es contigo Dios te salve María y el aire de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es que Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Del trozo de carne que te llevas tú para tu sitio Te paso de todas maneras un momentito con el departamento eclesiástico Y que tengas una feliz boda Raquel Y desde aquí te mandamos el mayor impulso a la felicidad y al camino de Dios Te paso Raquel Qué fuerte Me vas a matar Qué fuerte tía Cómo te la has tragado Raquel Vas bien preparada para el matrimonio Vas bien preparada Muy preparadísima Raquel cariño Te estamos gastando una broma desde el programa 3BT de Cadena Dial Que soy Isidro Montalvo Y que te deseo la mayor felicidad el día de tu boda Pero vamos, me lo he pasado muy bien Te lo has pasado bien, ¿no? No me extraña No me extraña que te lo pases bien Con esos aparatos Bueno Raquel, cariño Muchas gracias Estén bonita Gracias Isidro Gracias Isidro Enhorabuena Y felicidades por la boda, ¿de acuerdo? Muchas gracias Un besito a las dos Chao Chao Cada mañana En Cadena Dial Cada mañana En Cadena Dial Sí Muy buenos días El señor Don Víctor Soy yo, buenos días No te oigo casi nada Muy buenos días Le llamo a la Dirección General de Tráfico Sí Recibió usted una denuncia De una multa por exceso de velocidad Sí ¿Usted ha abonado esta multa? Sí, sí No hago nada Vale, bueno Le hablo al sargento de la Guardia Civil de Carretera Pues es un placer Igualmente Feliz año lo primero Feliz año Y ahora cuénteme Vamos a ver Estamos haciendo un pequeño repaso Sobre todas las personas Que han sido localizadas en el año pasado Sí Tengo que darle la noticia De que vamos a quitarle 6 puntos ¿Qué me dice? Sí Eso sí que es una mala noticia Sí Porque 6 puntos Cualquier clita que ocurra Pues te quedas sin carnet Me parece un poco sacerado Pero fin Yo le doy decir una cosa Señor Don Víctor Acabo de hablar ahora mismo Con otra persona de la misma edad Porque yo me encargo de personas Ya con una edad un poco acentuada Como usted Que parece mentira Que se esté haciendo la campaña Que se está haciendo De la Dirección General de Tráfico Y de que ustedes sigan Saltándose las reglas No lo entiendo Que vamos a seguir saltándolas Vamos a ver Usted me está Me está usted incluso recriminando No Perdóneme Perdóneme No le he recriminado nada Lo primero que he hecho Ha sido felicitar el año No obstante Si usted lo cree oportuno Pues usted lo hace Conforma la ley Y yo haré el recurso Que tenga que hacer Conforma la ley Que por eso soy abogado Y no lo hemos terminado Me parece perfecto Y yo soy sargento de la Guardia Civil Perdóneme Yo soy sargento de la Guardia Civil Y le pido por favor Que a partir de ahora En estos momentos Que me hable de mi sargento Le hablo con toda Como le he hablado Desde el primer momento Con toda la mayoría del mundo Sin tener ninguna obligación No, la obligación Si la tiene Porque le estoy llamando A su teléfono personal Y le estoy diciendo Usted no tiene que llamarme A mi teléfono particular Usted tiene que dirigirse a mí Por escrito Como se ha dirigido Por la sanción Lo que me hace gracia Es que encima De que le estoy llamando a usted Y me hace mucha gracia Porque son ustedes Como son Pero ¿Para qué me llama? ¿Para qué me llama? Le estoy llamando señor Porque tiene usted 60 años Le hemos pillado a 140 km por hora Y como sargento De la Dirección General de Tráfico Me parece descarado Que usted con la responsabilidad Que tendría que ir Dando ejemplo a todas las personas A ver caballero O mi sargento No, mi sargento por favor Pues sargento Mi sargento No tenemos No, usted no es mi sargento Perdóneme No tenemos más que hablar Con usted y yo No hemos terminado Adiós Buenos días No me cuelgue No me cuelgue No me cuelgue No me Chavate Sí, dígame El señor 2 Víctor Por favor Dígale que soy el sargento Montalvo De la Dirección General de Tráfico Es que le acaban de llamar Por otra línea No se puede poner en este momento Pues dígale que se ponga por favor Porque como no se ponga Le voy a quitar 8 puntos No 6 Dígale que es que me ha Bueno, pues yo lo siento Perdóneme Pero yo soy una secretaria aquí más Y no Bueno, pues si no quiere usted Que le quite puntos a usted Le pido por favor Que me pase con este señor Bueno, a mí no Si yo no tengo ni coche ¿Cómo me va a quitar los puntos? Bueno, pues le digo por favor Que me pase con este señor Yo no sé que está hablando Por otra línea, caballero Está hablando con una Habla usted con un sargento De la Guardia Pero que me parece muy bien Pero que yo no tengo aquí Nada que ver en esto, señor mío Mantenga a la espera, por favor Que tengo que hablar con este señor Bueno, pues espere usted Si el tiempo que esté Ya no le puede Espero, por favor Muchas gracias, yo espero Sí Soy el sargento Montalvo A ver, caballero Le ruego que mi teléfono particular No me llame Haga usted lo que tenga que hacer Si hay delito De usted trasladar al Ministerio Fiscal Y olvídese de mi teléfono No quiero que me llame Usted mi teléfono Para nada Vale, perfecto Pero lo que sí le digo Es que ante la Agencia de Protección de Datos Le voy a denunciar a usted Muy bien Cuelgue el teléfono Y haga lo que el ley Tenga usted que hacer Vale Y olvídeme, por favor Lo olvido, lo olvido Pero simple Oiga Acércate con el manos libres tú A ver qué dice él, ¿vale? Sí Ya termino con usted Porque me cuelga usted el teléfono Pero quién es usted El sargento Montalvo Pero no le he dicho Que no me llame a mi teléfono privado Le ruego me disculpe otra vez Por tercera vez Estamos grabando la conversación Grábela Yo lo que le ruego, por favor Que no me llame a mi teléfono privado Diríjese a mí A través de la Dirección General de Tráfico Por escrito De acuerdo Es una broma de la radio Sí Es Isidro Montalvo de Cadena Dial Ya no extrañaba a mí Que un sargento de la Guardia TV Me llamara a mi teléfono privado Pero señor Don Vito Es la pesada de mi hija Que es de bromita igual que usted Señor Don Vito Pero el mundo vive gracias a estas cosas, ¿eh? Muchas gracias por escucharme Por tomárselo usted con este humor Que soy Isidro Montalvo Del programa Trevete de Cadena Dial Que su hija se ha puesto en contacto con nosotros Para gastar una broma Encantado Encantado yo más Y que sepa Y siga con esto Que hace el mundo alegre, ¿vale? Pues muchísimas gracias por tomárselo así Y que su hija está al lado suyo Que es la que... Está aquí, está aquí al lado Sí, ahora daré un beso Y luego un azote Muchas gracias, don Víctor Muchas felicidades Muchas gracias Un abrazo muy grande Hasta luego Chao En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas